Hola amigos, hola amigas, bueno pues el día de hoy les voy a comentar cómo es que yo hago para comprar mis vuelos tan baratos porque como saben yo ya fui a Colombia, acabo de regresar hace poco y el vuelo me costó la módica cantidad de 3 mil pesos mexicanos, ida y vuelta 162 dólares, ida y vuelta, desde Ciudad de México pues lo cual es una ganga, es súper barato y bueno les quiero comentar cómo es que yo hago, les voy a pasar las páginas, los buscadores ya también ya fui a Canadá, ya fui a Cuba, ya fui a Estados Unidos por precios bajos e incluso se puede hasta más bajos de lo que yo he viajado porque con las herramientas que les voy a pasar ustedes van a poder hacer la compra de estos vuelos y empezar a hacer sus viajes por el mundo muy fácilmente así es de que antes que comience a darle la información por favor déjenme su like suscríbanse y déjenme sus comentarios que nada les cuesta y les voy a recomendar estos buscadores de vuelos el primero se llama Gurú de Viaje bueno, esto básicamente te ayuda a monitorear vuelos y ofertas para que cuando salgan automáticamente te aparezcan en tu Facebook y es muchísimo más fácil que un buscador de esos que tú tienes que meter fechas que tienes que meter destinos y eso porque acá ya te aparecen precios, destinos y fechas porque como les recuerdo siempre que encontramos ofertas por ejemplo esta ciudad de México, Filadelfia 3.300 pesos redondo está regalado pero hay un pequeño detalle que son las fechas que ellos nos indiquen no son las fechas que tú tengas disponible en tu trabajo, en tu escuela o en tu vida cotidiana sino que ellos te dan las fechas y si coincide con el tiempo libre que tú tienes pues bien y si no pues ni modo tendrás que dejar pasar esa oferta y buscar otra más miren acá hay otra Mega Combo Tailandia Phuket y Bangkok desde 7.388 pesos saliendo de Los Ángeles ida y vuelta eso pues le funciona a la gente que vive en la frontera por ahí en Tijuana y eso Tijuana, Beijing, China 10.253 pesos redondo, directo ida y vuelta muy barato ¿no? más barato que la carne de gato por ejemplo aquí está Guadalajara Ciudad Juárez 925 pesos acá hay ofertas tanto como internacionales como nacionales aquí miren vamos a la playa Ciudad de México Mazatlán por 987 pesos vuelo redondo regalado ¿no? yo creo que ni lo que cobre el autobús por un viaje desde la Ciudad de México a Mazatlán no son ni 500 pesos por trayecto miren hotel en playas del este vuelo más 3 noches de hotel todo incluido en La Habana es 5.625 pesos redondo barato ¿no? baratísimo ya está el paquete hotel y vuelo es lo que me gusta de estos buscadores bueno y ese es el primero el segundo es este que se llama Vuelax denle like y sigan sus publicaciones para que les lleguen las ofertas yo doy fe y recomiendo estos sitios 100% seguros para comprar nada de que te hacen fraude nada de que son estafas no son 100% confiables yo he comprado acá varias veces y les va a funcionar miren Los Ángeles a Tokio 9.000 pesos este está muy bueno yo quiero regresar a Colombia voy a regresar Cancún a Bogotá 2.843 está regalado ¿no? ni siquiera un vuelo nacional a veces o sea es mucho más barato a veces ya viajar al extranjero solamente hay que saber comprar los vuelos y buscar mira por ejemplo este de Ciudad de México Monterrey y Guadalajara a Nueva York por 3.617 regaladísimo también y a veces están más baratos como les digo estas ofertas son por tiempo limitado una oferta es por tiempo limitado una oferta nunca va a ser para siempre así es de que si ustedes se unen a estos sitios y se meten a estas páginas y quieren comprar ya el vuelo necesitan hacerlo de golpe cuando salga la oferta porque si no se acaban mucha gente quiere comprarlos mucha gente también quiere viajar y mucha gente también quiere viajar y pues es posible que que pues alguien les gane las ofertas por eso hay que comprar enseguida de que aparecen miren estas por ejemplo Cancún 1.446 regalado desde la Ciudad de México Los Cabos 2.326 es lo que cobra el autobús y en el autobús vas cansado es un viaje de horas y horas y horas y acá Las Vegas 2.936 pesos bien barato no Cuba miren acá está uno de Cuba 3.123 pesos regalado a Cuba para que conozcan yo ya les había hecho el video de Cuba pero no les había pasado bien bien la info de cómo comprar vuelo y así infinidad de ofertas amigos Bélgica Costa Rica y el tercero y último es Vuela a la Vida así se llama este buscador y también hay ofertas excelentes miren esta Playa del Carmen desde Ciudad de México Guadalajara Monterrey Querétaro 2.924 pesos con hotel y vuelos esta para Canadá miren muy buena desde Ciudad de México Guadalajara 5.000 pesos redondo directo a Vancouver con ganas de tener dinero para alargarme para allá también Las Vegas Shanghai y les digo amigos básicamente hay que comprar enseguida que se publican estas ofertas porque si no si esperamos demasiado se pueden perder esos precios y para comprar nos vamos a este link que está siempre en la descripción de todas estas ofertas ahorita ya abrí el link de esa oferta de Vancouver a la Ciudad de México y veamos qué es lo que nos muestra porque como les comento ellos te asignan las fechas ellos te dicen en qué fechas ir así es de que no es cuando tú puedas no es cuando tú bueno obvio es cuando tú puedas pero me refiero a que tus fechas tienen que coincidir con las de las promociones no es de que escoja las fechas que tú quieras sino que ellos te dan opciones de fechas y tú escoges las que mejor se te hagan mira acá fechas ejemplos desde Guadalajara del 2 de septiembre al 9 de septiembre tiene el precio que les comenté 5 mil pesos y de vuelta 9 de septiembre al 30 de septiembre lo mismo todas esas fechas tienen ese precio desde Guadalajara desde Ciudad de México miren 27 de agosto al 6 de septiembre 2 de septiembre al 9 de septiembre 3 de septiembre al 10 de septiembre y ahí pueden checar la lista de fechas de cuando ustedes pueden viajar para Canadá por ese bajo costo miren acá ya le di clic en que me muestre esas fechas 24 de septiembre al 30 de septiembre y está cargando está cargando ah ya cargó miren acá está acá ah ya cargó miren acá está el vuelo es con Interjet de México a Vancouver de Vancouver a México ida y vuelta no se olviden que esto es ida y vuelta y pues nos sale casi en 2 mil 280 pesos por trayecto amigos es un regalo esto sin necesidad de visa y esas cosas le damos oferta como si fuéramos a comprar o yo no lo voy a comprar pero tú si lo vas a comprar ¿verdad? y les recuerdo que todo esto es totalmente y 100% confiable comparar en estos sitios no es nada fraudulento no es nada que te vayan a estafar o te vayan a hacer algo una mala jugada que te vayan a clonar la tarjeta o que te vayan a cobrar y que no vayas a o sea que no exista el vuelo pues o sea es obvio que sí es muy muy seguro puedes checar las páginas de facebook y tienen calificaciones altísimas recomendaciones de todo mundo y solo faltas tú de incluirte en esas páginas para que empieces a viajar barato por todo el mundo amigo miren aquí me subió el precio un poco pero normalmente esto es por servicios o porque tardé un poquito más en comprar la oferta pero sigue siendo una buena oferta teniendo en cuenta que es un vuelo desde Canadá desde Ciudad de México a Canadá por la módica cantidad de 5.419 pesos está regaladísimo ¿no? y pues acá ya solo falta comprar solo falta comprar y para eso sabes que necesitas que tener tus datos una tarjeta de crédito débito cualquier tarjeta con la que puedas realizar pagos y eso ya te lo dejo a ti porque yo no voy a comprar este vuelo pero básicamente es eso amigo pues espero te haya gustado el video y te haya sido muy muy útil la verdad es que mi objetivo es que ustedes viajen por el mundo y no nada más que se la pasen viendo videos de vlogs de gente que que presume y mi objetivo es que ustedes viajen por el mundo recomendarles las herramientas y hacer que ustedes también hagan todo lo que se puede hacer y todo lo que yo hago no nada más como esos youtubers y esa gente que presumen que están de viaje que están en tal parte del mundo que conocen esto que conocen lo otro yo lo que quiero es que todos nosotros salgamos de viaje y veamos la vida disfrutemos la vida y conozcamos todos esos lugares en los que siempre hemos pensado y soñado así es de que me despido espero les haya servido de ayuda y compren vuelos baratones baratones y la última herramienta más no menos importante seguro ya muchos la conocen y la última herramienta no por eso menos importante se llama Skyscanner y esa la recomiendo también bastante aunque para mi punto de vista son mejores las otras porque te notifican más rápido te notifican mejor y te dan la información al tiempo así es de que amigos me despido ahora sí espero os haya gustado y diviértanse viajen conozcan viva en la vida al máximo y si les gustó el video déjenme su like por favor me ayudan mucho no les cuesta nada así es de que apóyenme con su manita arriba y con su suscripción así es de que un abrazo y sean felices esto lo pueden hacer desde la computadora o ya sea desde el celular así es de que solamente con que tengan una cuenta de facebook pueden empezar a hacer sus pues sus búsquedas de vuelos y todo lo que ya les comenté amigos sean felices y hasta luego chau